Esta semana ha sido una semana llena de información, pero información un poco extraña sobre Daniel Sancho. Información que muchas veces no tiene ningún tipo de sentido. Lo vimos ayer en vídeos, lo vamos a ver durante los próximos días, antes de ayer también lo vimos. Pero realmente lo importante no se está contando y no entiendo el por qué no se cuenta. Y es que Daniel Sancho ha decidido no ver a sus padres. Y no se sabe realmente el motivo, qué es lo que le está pasando a Daniel Sancho. Si quieres saber por qué no va a visitar sus padres a Daniel Sancho o por qué Daniel Sancho no quiere que sus padres lo visiten, quédate a ver el vídeo completo porque te lo voy a contar todo.